¡Aquí está! Aquel camino largo que una vez Yo había pensado muy triste recorrer Con este escurrir del tiempo comprendí Que la distancia se puede acordar Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puedes resolver Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puedes resolver De la montaña muy lejos ya se ve Una golondrina que quiere marchar Pese su destino errante sin saber Que su nave viajera ya se va En cambio tú sí puedes escoger Entre el centero del bien y del mar En cambio tú sí puedes escoger Entre el centero del bien y del mar Y el amor te brinca muchas alegrías Muchas satisfacciones Es la fuerza viva que alimita el mundo Lo digo en mis canciones Y del corazón que se enamore Podemos contar yo sentir eso Nunca será tarde, nunca, nunca En cualquier tiempo en mis canciones Y del corazón que no se baña Que se enamore 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 ¡Aquí! ¡Junior sentimentaliza! ¡Aquí! 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 ¡Ay, mira cómo cae la lluvia que a regar! ¡Toda la tierra se vuelve a bendecir! ¡Lo mismo sucede al hombre cuando da! ¡Lo más hermoso que tenga decir! La flor del alma vuelve a germinar, se sienten ganas nuevas de vivir La flor del alma vuelve a germinar, se sienten ganas nuevas de vivir Y nunca me arrepiento de lo que viví, era la experiencia si me equivoqué Lo que importa es para dónde voy a ir, qué voy a hacer mañana reiniciar Con el conocimiento que aprendí, caminaré derecho hasta el final Con el conocimiento que aprendí, caminaré derecho hasta el final El amor me brinda, muchas alegrías, muchas satisfacciones Es la fuerza viva que alimenta al mundo, lo digo en mis canciones Y dile al corazón que se enamore, o de lo contrario se entristece Nunca será tarde, nunca, nunca, en cualquier tiempo el amor florece Y te he quedado creado por la vida Que se enamore, dile al corazón que no se vaya Ay, dile al corazón que se enamore, o de lo contrario se entristece Nunca será tarde, nunca, nunca, en cualquier tiempo el amor florece Y te he quedado creado por la vida Que se enamore, dile al corazón que no se vaya Que se enamore, ay, que se enamore Que se enamore, y que se enamore el corazón Que se enamore Irda Irda